informáticos más complejos que han ocurrido en el país, según lo detalló la ministra de Telecomunicaciones Viviana Maíno, al referirse al hackeo que sufrió la semana pasada la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, afectando los procesos de atención en los centros integrados de servicios. No hay evidencia alguna que datos se hayan perdido, por ende CNT cuenta con su información completa, sin haber perdido datos por las medidas que se tomaron. Tampoco los datos han sido sustraídos por el virus. El virus no ha robado ni secuestrado nada. La información está intacta en la empresa, rehabilitándose progresivamente, exclusivamente por protocolos de seguridad y de control. Ratificó que a pesar de que fue un ataque de alto nivel no habrían logrado extraer ningún tipo de información. Explicó que la respuesta oportuna salvaguardó la información de los clientes, tanto corporativos como gubernamentales. Sin embargo, sí afectaron los servicios de facturación, activaciones y recargas, pero indicó que ya se habría dado una respuesta. Ninguna institución ha sido contagiada, ni siquiera los demás servicios se contagiaron. Y descartó que con este ataque se hayan solicitado rescates económicos y recalcó que al momento todos los servicios estarían 100% operativos. En cuanto a los pagos pendientes de los usuarios por este tema, no se les va a suspender desde ningún punto de vista sus servicios por falta de pago. Eso se anunció el primer día. Ya se han tomado acciones legales en el campo penal y los equipos estarían bajo cadena de custodia. Al momento mantienen agendas de trabajo con expertos internacionales para encontrar una solución definitiva.